Hoy solo sin ti no sé a dónde, y en mi soledad oigo su nombre. Muy feliz fui contigo, pero tenía que terminar de amor. ¡Aplausos! Si quieres que después de todo yo vaya a llorar. Que pase la vida muy triste porque tú no estás. No, no, no es de creer que pienses tú así, sigo solo pero soy feliz. Hoy solo sin ti no sé a dónde, y en mi soledad oigo su nombre. Muy feliz fui contigo, pero tenía que terminar de amor. ¡Aplausos!